Quítate la sábana, porque es momento de despertar el programa de habla hispana de la Radio Latina de Luxemburgo, que te ayuda a iniciar el fin de semana con buen humor, entretenimiento, cultura y actualidad. Y con ustedes, Irene Barranco y Jesús Flores. Este episodio es presentado gracias a Judith Suárez, Impulsa tu marca en el mundo digital. Sí. No, no tengo tiempo. Oye, Jesús. ¿Aló? ¿Pero conoces a Luxemburgo? No, Irene. Sí. ¿Por qué? Que esta compañía está muy bien, te lleva toda la contabilidad de la empresa de Aze, además en español. Irene, ¿sabes dónde está mi cierre mensual? No lo sabes ni tú, lo voy a hacer yo. ¿Aló? Oye, todo eso rojo es que todo va bien, ¿no? ¿Cuál era el nombre de esa compañía? LuxTag. Simplificamos tu negocio. Muy buenos días Luxemburgo y espero que estén muy bien. Otro sábado más acompañado de gente buena y bueno, acompañado de todos ustedes que nos escuchan y nos ven. Gracias, gracias, gracias por todo el apoyo que nos dan. Y de verdad, bueno, otro sábado para hablar de cosas interesantes y cosas a nivel de entretenimiento, porque la única cosa de entretenimiento que tenemos aquí es la vida paralela que tiene mi compañera Irene Barranco. Hola, hola Jesús Flores, así que tengo una vida paralela. La gente no la conoce mucho, pero poco a poco estamos andando aquí destellos. Ojalá que solo hubiera una vida paralela en mi vida, porque vamos, ya no sé, no tengo tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo estoy excelente, Irene, como siempre. ¿Y tú cómo estás? Yo también, encantada de estar una semana más aquí hablando de temas tan interesantes que nosotros somos los primeros que aprendemos tantas cosas. Sí, cada día, cada sábado, de verdad que aprendemos mucho y mucho más con cada invitado que tenemos y con cada tema que hablamos. Mira, nos volvemos más inteligentes cada semana. Yo creo que nos van a dar un doctorado ya pronto. Ya tu intelecto va a ser superior a Einstein. No, me va a explotar la cabeza. El cerebro dice, quiero más sitio, más espacio, por favor. Mira, Irene, ¿cómo te ha tratado esta semana? Cuéntame. Bueno, bien. En realidad, corriendo de un sitio para otro, como siempre. Sí, pero ha sido excelente, ¿no? Eso es lo importante. Sí, 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 sí. Y la tuya, bien. Bueno, la mía, fabulosa. Pero tú nunca cuentas cosas aquí graves como yo. Yo me abro, abro mi vida, mi corazón aquí a nuestros oyentes. Te pasa, yo creo que te abras y yo después cierro. Me cierro, yo cierro. Perdón, dije la palabra prohibida. Con Jesús no sabes cómo expresarte. Mira, Irene, tenemos hoy pues un tema muy especial y un tema que hoy puede ser el primero, pero este tema se va a extender, no sé si dos, tres, quisiera hasta cuatro, diría yo. Bueno, no sabemos, no sabemos, pero es un tema que nos lo habéis pedido muchísimo. No te caigas eso. No, no, lo haré saltando. Es que siempre le toca la silla rota. Yo creo. Oh, hay que ir al gimnasio, no sé. Yo creo que al gimnasio. Bueno, pero sí, vamos a tocar un tema tan complejo que hemos decidido hacerlo en varios programas. Y bueno, nos lo habéis pedido mucho. Vamos a hablar del sistema educativo en Luxemburgo, de las opciones. Hay muchas familias que vienen aquí con hijos y se preocupan mucho. Decir, bueno, a qué escuela lo llevo, qué va a pasar con las lenguas, cómo se va a integrar. Bueno, pues a todo eso vamos a intentar darle una respuesta hoy. Y lo vamos a hacer gracias a... A nuestro querido invitado. Es Roberto Gómez, funcionario del Ministerio de Educación en Luxemburgo. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias. Gracias por invitarme una vez más a vuestro programa. Y encantado de estar aquí con vosotros. No, excelente. Dice una vez más porque ya ha venido dos veces, Roberto. Ya somos viejos conocidos. Ustedes, pero yo, bueno, los estoy conociendo y... Sí, para ti es la primera. Un placer. Igualmente. Y la verdad es que sí, como siempre, tenemos mucha suerte de contar con la experiencia de nuestros invitados. Porque, claro, nosotros no podemos responder a esos temas tan complejos. Y, bueno, el programa sirve también para que nosotros podamos prepararnos cuando tengamos hijos. Porque Jesús y Judith están ahí practicando. Sí. Algún día con una planta de plástico, después un perrito. Ya están buscando el perro, ya están buscando el perro, sí. Sí, ahí bien, vamos progresando. Entonces, claro, Jesús me ha dicho, por favor, hagamos un programa sobre la escuela, que ya mismo me toca a mí y yo no sé por dónde empezar. Bueno, pues para eso hacemos los programas para nosotros. Bueno, si te pierdes los programas y no puedes escucharnos en la radio los sábados a las 11, que es donde pasamos en la radio, pues también estamos en YouTube, en e-books como Despertar Luxemburgo. Y estamos en Instagram, Facebook y TikTok como Despertar.RadioLatina. Bien, y si os parece, vamos con una canción y después volvemos a preguntar todo, a interrogar a Roberto. Claro que sí. Bueno, 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 estamos en Despertar en este sábado y vamos a hablar hoy de, bueno, vamos a hablar de las escuelas en Luxemburgo, del sistema luxemburgués, de las opciones, si venís aquí con hijos, si queréis que vayan a la escuela. Bueno, porque, entre otras cosas, es obligatorio. Y, bueno, vamos a hablar de todo eso. Y hoy vamos a concentrarnos en la guardería, en la CRESH, como se dice aquí en Luxemburgo, después en la escuela primaria. Y ya hablaremos más adelante en otro programa, a lo mejor de la escuela secundaria y de lo que viene después. Así que si tenéis preguntas, si es un tema que os preocupa, ponérnoslo en comentario que podamos preguntarle a nuestro invitado especial, Roberto Bómez, de hoy y del próximo programa que tratemos este tema. Y así podremos responder a todas las dudas. Exactamente. Sí, muy excelente, Irene. Te has preparado muy bien. Fue practicando delante del espejo. Toma, una galleta. Mira, Roberto, me gustaría empezar, si podrías dar una pequeña introducción sobre el sistema educativo luxemburgués. Pues claro, sí. El sistema educativo público luxemburgués. Correcto. Es un sistema que acoge a la mayoría de los estudiantes en Luxemburgo. Es un sistema de calidad. Es un sistema que está pensado y centrado en el alumno. El alumno es el centro de toda la preocupación del sistema luxemburgués. También tiene una implicación bastante fuerte los padres. Y bueno, está dividido a grandes rasgos, voy a decir, entre, bueno, la fase, digamos, de CRES, que estaba hablando en D, ¿no? Pero sobre todo el sistema fundamental, la etapa de fundamental y de secundario, ¿no? Lo que se llama la escuela fundamental reagrupa, digamos, la parte de precoz, que es el año optativo de tres a cuatro años. Luego tenemos el preescolar, que es de cuatro o cinco años. Y después primaria, ¿no? Que son los ciclos dos, tres y cuatro, ¿vale? Entonces todo eso se llama la escuela fundamental. Para resumirlo un poco así. Ya vamos viendo que es complejo, ¿eh? Sí. Y solo acabamos de empezar. Sí. Después tenemos secundaria, que está dividida a grandes rasgos, en el sistema clásico y en el sistema general. El sistema clásico, bueno, es bastante más simplificado, ¿no? Porque no hay una vía solo, ¿no? Y acaba, bueno, continúa la universidad. Luego tenemos el general, que se divide en dos, ¿no? Tenemos la parte de general, que continúa para luego la universidad, y la parte de formación profesional, ¿no? Que también, a su vez, tiene tres vías. Entonces, he traído aquí una esquema para los que nos vean por YouTube, si tenemos... Una complejidad. Y esto solo la parte, digamos, del sistema público general. El sistema público general se ha ido diversificando en los últimos años, como consecuencia también de la diversidad cultural, lingüística enorme que tiene Luxemburgo, que tenemos una suerte de vivir aquí. Entonces, ha habido también, digamos, hay otras ofertas, que también hacen que, digamos, todos los alumnos tengan el máximo de oportunidades en Luxemburgo y puedan elegir también otros currículum que pueda ayudarles a llegar al máximo de sus capacidades. Y ahí tenemos las escuelas, por ejemplo, públicas internacionales, que antes hablábamos de ellas entre nosotros, que hay cuatro, ya tenemos cuatro escuelas públicas internacionales. Es verdad, Roberto, ¿son escuelas públicas internacionales o europeas? Europeas, sí, internacional con currículum europeo, efectivamente. Son internacionales con un currículum europeo, con tres secciones lingüísticas y que también, digamos, enseñan el luxemburgués. Entonces, intentan que haya la mayor integración posible. Y todo esto, recordemos, estamos hablando hoy de las escuelas públicas, no de las escuelas privadas, de eso no vamos a hablar ni hoy ni en los próximos programas, que también las hay en Luxemburgo, pero vamos a hablar hoy solo de las escuelas públicas. Efectivamente. Bueno, de hecho, en escuelas públicas tenemos 162 escuelas, y estas son las últimas estadísticas. En todo el país. En todo el país. Y en privadas tenemos 14. Entonces, estamos hablando, digamos, de la oferta mayoritaria que hay. Entonces, como decíamos, que hay esa diversidad de alumnos, porque tenemos en la escuela fundamental, en la enseñanza fundamental, tenemos 65% de alumnos que hablan otra lengua en casa. Es que es fantasma, Irene, es fantasma. El día 65% de alumnos que hablan otra lengua que no hacen Luxemburgués en casa. Entonces, para que veáis esa diversidad enorme que tenemos, entonces tenemos esas escuelas públicas internacionales, europeas, ¿no? Y luego también tenemos otras, aparte, que son, por ejemplo, el Liceo Michel Lucius, que ofrece también la primaria con una clase anglófona, una sección inglesa. Y luego tenemos otras dos escuelas muy interesantes, que son I-Scholl, que significa nuestra escuela, que está también en Kitschberg, y es una escuela que tiene una pedagogía inclusiva, que tiene también un horario continuado, de 7 y media de la mañana a 6 y media de la tarde, que los alumnos pueden elegir el currículum, que pueden votar ciertas normas de la escuela. Son los futuros sindicalistas. Es una escuela muy, muy interesante. Y luego tenemos otra escuela que voy a nombrar, la escuela Jean Jauré, que está en ECHE, y también es una escuela muy interesante, que tiene proyectos que unen los distintos ciclos, que también tiene espacios y periodos de trabajo muy flexibles. También los alumnos son bastante libres de elegir qué actividades hacen por la tarde, cocinan también, hacen muchísimas actividades, y es una escuela también muy, muy interesante, y que merece la pena también echar un vistazo en internet, y informarse sobre ella. Todas esas escuelas que has mencionado, yo me imagino que sí, pero insistamos, tienen un programa, un sistema reconocido por el gobierno luxemburgués. Sí, todas estas escuelas son escuelas públicas, del gobierno luxemburgués, 100% públicas. Y que no supone ningún obstáculo después, a la hora de inscribirse en una escuela secundaria, el diploma está reconocido, aunque sea una escuela un poco alternativa, para los padres hippies. El caso de Aysol y de Jean Jauré, son escuelas que efectivamente puedes continuar con secundaria normal, clásica o general, y la escuela internacional, puedes continuar con el programa internacional, y acabar con un título de bachillerato europeo, reconocido en Europa. Ningún problema después para entrar en la universidad. Ningún problema, efectivamente. Al todo lo contrario, digamos que hay una pedagogía inclusiva, se le da más agencia, más poder de elección al chico y al alumno, y además acaban con lenguas, y con muchas competencias. Sí, alumnos muy eclécticos, que saben hacer de todo, clases de cocina, y además saben ellos elegir, o sea, hay alumnos muy independientes, me parece a mí, que se está formando a la nueva generación, para que sepa hacer todo. Claro, los padres trabajamos cada vez más, y los niños tienen que saber cocinar, pero cuando vengan los padres de trabajar en el banco, se encuentran la cena encima de la mesa. Estás pensando en la esclavitud, Irene, por favor. Estoy pensando en mi vida, estos diez años. Vive de tus padres hasta que tú sigas para vivir, y ya lo cambiaste. Bien, pues me parece un resumen bastante, dentro de lo complejo que es, me parece bastante resumido, y bastante claro. Y si te parece, vamos a empezar hablando, si te parece a ti también, vamos hablando de abajo arriba, vamos a empezar por las tres, ¿no? Sí, claro. Sí. Bueno, por ejemplo, ¿a partir de qué edad es obligatoria la educación? Bueno, la educación es obligatoria a partir de los cuatro años, hasta los dieciséis. Ok. ¿De acuerdo? Es una obligación escolar, y es bastante seria, y se respeta bastante. Es decir, las faltas cuentan, van en un dosier, que lleva un porfolio, que lleva al alumno, y se quedan ahí. O sea, las faltas hay que justificar, esa es la obligación escolar, es bastante fuerte, y digamos que es la comuna, incluso la que te contacta normalmente, para recordarte que, que tienes un hijo, que hay que llevarlo a la escuela. Hay otras opciones, como la escolarización en casa, pero es muy minoritaria, porque es también, hay que realmente luchar por ella, y también hay otra opción, de las escuelas privadas, por ejemplo, pero en ese caso, si uno opta por la escuela privada, también hay que justificar, y llevar esa inscripción, a la comuna, para decir que, tu hijo está efectivamente, yendo a una escuela. Bueno, entonces la escuela es obligatoria, a partir de los cuatro, pero antes de los cuatro años, hay otras opciones, ¿cuáles son? Sí, bueno, antes de los cuatro años, están las CRES, ¿no? las guarderías, que decimos así, a partir de los tres años, tres meses, perdón, no me has asustado, tengo que guardar al bebé tanto tiempo, tres, cuatro años, digamos, luego es, se llama, meso galé o foyer, depende de, ahora lo explicaremos, entonces, las guarderías, voy a hablar, de nuevo, de las guarderías públicas, sí, o las que están concertadas, también con el gobierno, que siguen, el programa del gobierno, digámoslo así, aplican a partir del año uno, del niño, del alumno, del año uno al cuatro, de edad, aplican el programa de educación plurilingüe, de la pequeña infancia, no se llama así un poco en francés, estoy traduciendo literalmente, sí, bueno, entonces, es muy interesante esto, porque necesita, hay una serie de condiciones, que no voy a decir aquí, porque son largas, pero hay una educadora, un educador, que habla ursamburgués, y otro que habla, que tiene que hablar francés, ¿no? Entonces, es ya empezar, desde nada temprana, a esta diversidad de lenguas, este aprendizaje, además de valorizar, las lenguas, que traen los, los alumnos, los niños, de casa, ¿no? En este caso, ya desde la, desde la creche, desde que tienen un año, en adelante, se empieza, se empieza con eso, ¿no? ¿No? Existen tantas creches públicas, como, como... Para satisfacer la demanda. Para satisfacer, así como hacer comparación, que hiciste con las escuelas. No, en el tema de creche, la verdad es que hay una oferta privada, muy grande. Ok. Pero, lo bueno es que hay un, hay un, el gobierno, los sombreros, ha puesto en funcionamiento, desde hace tiempo ya, el check service, y este check service, consigue que, digamos, que las tarifas, ayudar a las familias, para que puedan permitirse, bien una creche pública, o bien una creche privada. Hay diferencias a nivel de tarifas, obviamente, pero con el check service... O sea, el check service es una ayuda social, del gobierno luxemburgués, para que las personas puedan, meter a sus hijos, bien sea en una escuela privada, o pública. En una creche... En una creche, exacto. En una creche, o un foyer, ¿no? En la creche, es hasta los 3-4 años, luego hay un meson relé, o foyer, hasta los 12 años, 13 años, que es hasta donde va, el check service, hasta los 12-13 años, a partir de ahí, ya no funciona, el check service. Pero expliquemos, lo que es la meson relé, porque creo que mucha gente, a lo mejor, no está entendiendo. Vale, meson relé, es cuando, digamos, es la guardería, digamos, pero para los mayores, que salen del cole, que están ya en edad escolar, el foyer, y la meson relé. Normalmente, lo que se hace, y se lleva haciendo, en Rosemburgo, es construir, o tener la meson relé, lo más cerca posible, de la escuela. A veces, depende de la comuna, esto depende mucho, de cada comuna, depende de cada comuna, en muchas de ellas, está al lado, realmente, es el edificio, al lado de la escuela, entonces, los educadores, o las educadoras, pueden llevar a los niños, cuando acaba la clase, a la meson relé, o al foyer. Hasta que los padres, terminan de trabajar. Hasta que los padres, lo recogen, efectivamente. ¿Y qué hacen ahí? ¿Hacen los deberes? Hacen deberes, tienen también, bueno, meriendan, hacen deberes, juegan, y también hay un programa, pedagógico, que ellos pueden seguir, efectivamente. Y eso no es gratis. No, eso no es gratis, eso de nuevo, va con el Chex Service. Pero creo que tampoco, es muy caro, a comparación de... El Chex Service, se calcula, sobre todo, bueno, hay varios criterios, que tengo aquí, pero bueno, el principal es, los ingresos del hogar. Ah, ok. Entonces, sobre todo eso. Entonces, según los ingresos, en relación a eso, y proporcionalmente, se pagará. Hay familias que pagan 200 euros, otros pagan 1500 euros. Y luego también, depende de las horas. No es lo mismo tener a un niño, unas horas, o media jornada, un bebé, o jornada completa, también depende de las horas, ¿no? Y depende también, de nuevo, si estamos hablando de una creche, privada o pública. La privada, por ejemplo, se paga el horario completo. Están de vacaciones, y también pagan las vacaciones, aunque el niño no ponga un pie ahí, normalmente depende de la creche privada, porque luego hay que ver el contrato, ¿no? De cada creche privada, pero muchas se pagan las vacaciones, aunque el niño no ponga un pie ahí. En las públicas, no las vacaciones. No se pagan, por ejemplo, si hay un día que está enfermo y avisas, cosas así, no se pagan en las públicas. Entonces, hay pequeñas diferencias también, en ese sentido, Y también depende de si el niño come mucho en la merienda, o come poco. Y los padres tienen que pagar más o menos. Esos son detalles, sí, un poco. Puedes cambiar todo, ¿eh? Sí, el niño que se zampa, todos los bolillos. Irene, me estás asustando, y son todas esas preguntas. Estoy preparado. Pero, pero hemos informado ahora, hemos dado mucha información, si queréis, vamos con otra canción. Claro que sí. Y seguimos después. Bueno, y seguimos aquí con este programa interesante, hablando sobre la educación en Luxemburgo, y con un experto que viene del Ministerio de Educación, aquí en Luxemburgo. Mientras, Irene estaba organizando sus ideas, porque Irene estaba hablando de la creche, simplemente, pues, ella quiere tener un hijo, y a la semana, mandarlo a la creche. O sea, desentenderse totalmente, pero no, Irene, no sé, después de los tres meses, más o menos. Uy, cuánta paciencia, me va a hacer falta. Bueno, seguimos aquí con Roberto Gómez, y bueno, Roberto, me gustaría preguntarte, diría yo, una pregunta que todo el mundo se la hace aquí en Luxemburgo. ¿Es muy difícil la plaza para entrar en una creche para los niños? Pues en una creche pública, es un poco, porque hay plazas limitadas, entonces, yo lo aconsejoría, todo lo que pudiese, inscribirlo lo antes posible, de hecho, hay muchos casos de, bueno, del embarazo ya directamente. O sea, antes del nacimiento, ya inscribirlo. Estás escuchando, lo voy a inscribir antes. Lo mejor es, es informarse en la comuna, que son los que llevan todo esto, y luego también una página en internet, que es ssl.educacion.lu.sea. Roberto, lo podemos poner en la barra de información. Sí, ahí va a estar, ahí va a estar. Ahí vais a ver todas las creches, que son las públicas y convencionadas por el Estado, y las creches privadas, y ahí podéis ver por comuna, etcétera, y está muy bien, es una página del Estado, y podéis ver todas las creches que hay, y podéis ya empezar un poco a ver y prepararos para cuando estén. Claro, claro. Yo lo escribo ya, que todavía no estoy embarazada, ni cerca de Estado. en el año 2025 voy a tener uno, pues. Puedes escribirlo ya, por favor. No, pero esa página que has dicho, es solo para la guardería Cres, o es para todo el sistema educativo. Bueno, esto es para, para, digamos, Crespublic, de las privadas, las privadas, y también para hasta los 12 años. Ah, perfecto. Escuela fundamental. todo lo que se llama en Lussemburgo, el sistema lussemburgués, se llama educación no formal. lo llaman la educación no formal, todo lo que es esto, Cres, mini Cres, foyer, asistente parental, que también existe, etc. ¿Y qué es asistente parental? Asistente parental es una persona que trabaja por su cuenta y que puede guardar hasta cinco niños. Como un niñero, niñero. Puede guardar hasta cinco niños de una familia o incluso de varias familias juntas a domicilio. Y está muy bien, también os podéis informar, igual es una opción que os puede valer. Sí. Y el único problema es que como no funciona para, digamos, para el tema de la educación plurilingüe, porque la educación plurilingüe tiene que haber al menos dos personas, entonces el asistente parental solo es una persona y es la única... Diferencia. Sí, diferencia y limitación. ¿Qué limitación? Hay menos lenguas porque es una persona y luego tened en cuenta que con la educación plurilingüe de uno a cuatro años tenéis veinte horas por semana gratis. Exacto. Veinte horas por semana no está mal. Pero háganse la idea de que su hijo va a estar en una casa bonita, excelente, con buenos cuidados, no como el hijo de Will Smith en busca de la felicidad que se la dejaban ahí a la china. Lo hablábamos durante la canción es que pensamos que en el Luxemburgo en realidad es una suerte los que puedan cursar los estudios desde, bueno, desde que nacen en el sistema luxemburgués porque los hijos van a acabar a acabar con 26, 20 años pues hablando tres, cuatro lenguas como mínimo y si ya traen una de casa que es lo que suele pasar pues ya cinco lenguas y eso en el mundo de hoy en día es una verdadera suerte. Claro, mira, yo siempre le he dicho yo me siento demasiado afortunado de estar en este país porque deseo darle eso a mis hijos a mis futuros hijos porque cuando tú ves a un niño hablar tantos idiomas da satisfacción incluso hasta uno siendo grande que tú vas aprendiendo y vas queriendo aprender más por ejemplo yo hoy en día hasta sueño de otros idiomas pero estoy rodeado así de, no sé como muchas mujeres rusas, ucranianas entonces me da ganas de seguir aprendiendo idiomas gracias a eso Bueno, no, no se puse en eso así en la CRESH pero bueno se puede probar y bueno yo creo que ya hemos terminado con la CRESH la escuela digamos antes de la fundamental y si no queda nada más que acotar pasemos entonces ya a la escuela primaria vamos para ello que empieza a los a los tres o a los cuatro perdona la escuela fundamental vamos a llamar la escuela fundamental el precoz empieza a los tres años este es un año optativo un año optativo de los tres a los cuatro años es año optativo y normalmente los padres van a recibir la carta automáticamente también esa es una pregunta los padres tienen que o sea la comuna el ayuntamiento envía una carta para que cuidado si no es recién llegado que esto hay que verlo pero es una si lleváis aquí un tiempo y obviamente ya estáis inscritos en la comuna y el bebé también cuando llega a la edad de los tres años cuenta el año antes de septiembre antes del primero de septiembre entonces te llega la carta y ahí ya podrás elegir si quieres llevar a tu hijo a precoz que está recomendado porque ya empiezan obviamente a aprender el lussemburgues el francés a socializar con otros niños y por una serie de razones es muy recomendado y si no quieres llevar ese niño a precoz lo puedes seguir llevando a la guardería a la creche sí lo puedes llevar a la guardería sin problema obviamente a nivel económico igual no te interesa porque el precoz es gratuito vale después de las horas de precoz le puedes seguir llegando a la guardería claro eso sí pero económicamente y digamos a nivel lingüístico yo diría más interesante que fuera precoz claro ¿cuáles son los horarios de las escuelas luxemburguesas? ¿todos tienen los mismos horarios? pues lo tenía por aquí porque estamos hablando de guardería después de la escuela pero a lo mejor la gente se está preguntando es que pasa que las escuelas en Luxemburg terminan a las 12 de la mañana o que no sé no, tienen tres días largos y dos días cortos creo que depende de la comuna un poco pero largos son lunes miércoles y viernes lunes, miércoles y viernes efectivamente y cortos son martes y jueves si no ha cambiado de mi época que hacía mucho tiempo que yo fui a la escuela pero yo creo que sigue igual los días largos tienen una pausa entre medias para comer aproximadamente creo que son dos horas empiezan a las 8 depende de la comuna pues un poquito antes un poquito después y creo que acaban solo a las 4 y algo 4 y media 5 y los días cortos se acaban a mediodía creo que si hagas dos son dos horas para comer cuando yo estudiaba me dan 15 minutos y me tenia como una empanada y un jugo y ese jugo se me caí y no no comí no, dos horas no sé si son dos horas no me acuerdo la verdad eso sí que hay una pausa digamos si las escuelas suelen tener una cantina un comedor bueno Roberto y que lenguas se empiezan hablando en el sistema primario en Luxemburgo muy bien pues en precoz como ya he dicho empiezan con el luxemburgués oral y una introducción al francés bueno que ya empieza en la guardería perdón luego continúa en precoz y eso se continúa también en el ciclo 1 que es un poco un ciclo un poco que se aprende de una manera didáctica también el ciclo 1 es de 4 a 6 de 4 a 6 efectivamente y ahí siguen con el luxemburgués el francés oral y valorizando también las lenguas del hogar las lenguas de la familia y luego a partir de los 6 años en el ciclo 2 ya empiezan con la lectoescritura la alfabetización en alemán el alemán cobra mucha importancia de hecho la mayoría de los contenidos es la lengua principal y el francés sigue ahí y el luxemburgués obviamente y bueno así hasta el final del ciclo 4 ¿no? son las 3 lenguas principales del sistema excelente o sea más insistiendo en el escrito en el alemán pero también conservando el francés que ya han venido conociendo desde que empezaron y también desde oral y luego ya se va poquito a poco también introduciendo el francés escrito y el luxemburgués siempre también está ahí el luxemburgués siempre está ahí pero solo se enseña de manera oral realmente de los luxemburgués una lengua oral pero ahora se está empezando a escribir de hecho hay una ortografía oficial etcétera pero en la escuela de momento se enseña de manera oral una pregunta ¿cuándo empiezan a hablar o a aprender el inglés? en secundaria claro con todas esas lenguas el inglés viene más tarde que por ejemplo en España y creo que ya entra más fácil porque bueno los niños ya hizo la quinta lengua ya por arte de magia se pone una canción en inglés y ya se despertan al día siguiente hablando inglés y chino y lo que le pongan a los niños los empiezos vamos magia potacia mira este Roberto ¿se puede elegir la escuela que o sea por elección o es obligatoria la imponer el Estado cuando te llega a la carta estará como una escuela normalmente tienes que ir a la escuela de tu barrio entonces si no vas a la escuela de tu barrio y quieres ir a otra tienes que justificarlo bueno la palabra barrio en Venezuela es como favela sí exacto la comuna la comuna ya me ha pasado otras veces que me han dicho ¿dónde vives? a la escuela de tu comuna y de tu zona sí es correcto la que corresponde efectivamente si quieres ir a otra tienes que justificar porque a nivel de bueno por el trabajo o por lo que sea pero claro tienes que hacer una carta efectivamente una pregunta que me han hecho una seguidora que la saludo desde aquí ya se reconocerá sabía que íbamos a hacer este programa sobre este tema y me preguntó si uno se muda a mitad de año ¿no? se cambia de casa se cambia de ciudad en Luxemburgo ¿cambia automáticamente la escuela o hay que esperar a que termine el año? normalmente deberías cambiar de escuela pero puedes de nuevo hacer una petición y pedir que tu hijo se quede se quede en la escuela termine ese año en la escuela si lo pides de manera oficial y lo justificas obviamente para que tu hijo pueda terminar ese año y al año después automáticamente ya le viene una invitación para la otra escuela ya empieza directamente de la otra efectivamente es que ella tiene dos hijos uno en la escuela secundaria y uno en la escuela primaria y la escuela primaria ha tenido que cambiar pero en la escuela secundaria no pero ella no ha solicitado nada eso ha sido así entonces yo no sé entonces ella dice ¿qué hago el año que viene? yo creo que llegará una carta de la comuna todo eso está bastante lo mejor ante cualquier duda es siempre preguntar en la comuna siempre o incluso a los profesores también porque la comuna también se bueno a los profesores efectivamente y en la comuna que son los encargados de todo el tema estamos hablando de fundamental de la educación de primaria es lo que lleva a la comuna vale ¿qué os parece una pequeña paga? claro que sí estamos hoy metiendo mucha presión a los seguidores que tienen que estar ahí con un lápiz y un papel apuntando bueno y tristemente pero para dejarlo allí en la imaginación estamos llegando ya al final de nuestro programa un programa interesantísimo que vamos a alargar diría yo tres programas más porque es que mire Irene hay que hacer un close up aquí mire cómo viene este hombre preparado Roberto ha venido súper preparado pero ya lo conocemos este es un hombre bueno yo no sé si me gustaría tenerlo como jefe en el ministerio porque seguro que la pausa que fue me sale cara vamos bueno recordemos que vamos a poner todo en la barra de información la página web donde la gente puede encontrar las informaciones y también os recordamos que por favor si os interesa este tema aparte de suscribiros a nuestro canal y seguirnos por las redes podéis poner en comentarios en el canal de youtube que es despertar luxemburgo podéis poner las preguntas que se os ocurran para el próximo programa no necesariamente la semana que viene pero haremos un próximo programa también con nuestro querido Roberto y vamos a hablar de la escuela secundaria después de la escuela primaria bueno la escuela secundaria cuáles son las opciones cuáles son las lenguas así que si ya tenéis preguntas se las podremos preguntar a Roberto claro que sí claro que sí bueno Roberto vamos a suponer que llegué a Luxemburgo a mitad de año escolar mi hijo tiene 6, 9 años cómo sería el proceso para entrar a una escuela luxemburguesa digamos que no llega con edad de empezar desde el principio exacto qué pasa vale pues lo que tiene que hacer es bueno primero inscribirse y normalmente a esa edad se le va a llevar a una escuela a la escuela pública normal pero va a ir va a tener un digamos unos cursos de apoyo de lengua dependiendo de la edad me ha dicho 6 o 8 años si llega antes es mejor digamos porque se puede incorporar en la escuela lo antes posible si llega un poquito más tarde 8 o 9 años pues normalmente se le va a hacer unos examen unos test de lengua de su lengua primera y de matemáticas para ver un poco el nivel y luego se va a ver un poco pues qué lenguas habla y según las lenguas que hable pues se le va a poner unas horas extra de cursos de acogida digamos de francés o de alemán dependiendo de las necesidades una lengua o la otra depende de bueno las necesidades como ya he dicho y de la edad también y se hablará un poco con los padres también para ver un poco cómo es el niño y durante un tiempo el niño va a seguir en la clase de attache que se llama así la clase general pero unas horas cada día va a salir de esa clase general para dar unas unas horas de refuerzo de francés o de alemán hasta que se ponga digamos a un nivel en el que ella pueda seguir la clase de attache la clase digamos general tú que conocerás ya por estar trabajando bueno en el ministerio de educación pero también por llevar bastantes años a Luxemburgo y por tener también hijos en las escuelas si se llega bueno y los niños solo hablan español y tienen pues esa edad 8 o 9 años que no van a entrar desde el principio ¿qué posibilidades tienen de tomar el tren en marcha? ¿a qué hora a qué edad has dicho? pues 8 o 9 años que bueno ya tendrían que haber tenido 3 o 4 años de alemán más 3 o 4 años de francés y solo hablan español sí que ocurre mucho a muchas familias que llegan sí efectivamente ocurre mucho pero ahora mismo como ya he dicho el sistema está muy preparado porque llevan muchos niños con ese perfil ¿no? y yo creo que es posible es posible los niños aprenden muy rápido y a sobre mucho más rápido que nosotros las lenguas y los conocimientos y por lo que solemos ver no hay problema ¿no? además el ministerio tiene un servicio de mediadores interculturales que puede ayudar a las familias a traducir puede hay unas horas como ya he dicho de refuerzo lingüístico y bueno el niño va a estar inmerso en la escuela va a socializar con otros niños y en principio no suele haber problema ¿no? no hay que darse por decir tiene posibilidades yo creo que hay muchas posibilidades como ya he dicho y los profesores están ahí el equipo pedagógico no solo el profesor principal sino el equipo pedagógico va a estar ahí para vigilar por el niño y yo lo he visto personalmente como funciona y puedo asegurar que se preocupan mucho por el niño y de sus necesidades y cómo evoluciona y lo siguen siguen todos los aprendizajes que he tenido anteriormente los que está haciendo ¿no? las competencias que está desarrollando y las del futuro todos lo siguen en un proyecto y le siguen al chaval muy de cerca como has dicho Luxemburgo está muy bien preparado para reseñir a los extranjeros y la verdad es que mi experiencia que yo llegué con 13 años pues también fue así me sentí que Luxemburgo era verdaderamente un país muy preparado y con muchas ganas de que bueno que los niños estén lo mejor preparados posibles sí, claro que sí y bueno Roberto existen hoy en día ayudas por parte del Estado ayudas sociales bueno tenemos por ejemplo los manuales los libros gratuitamente gratuitos en primaria y en secundaria los dos tenemos también ayudas para el estudio de la música para menores de 14 años eso lo pueden ver los padres en guichet.lu hicimos un programa sobre esa página web también hay ayudas para practicar deportes ahí se pueden informar en la SEP la SEP es la Liga de Asociaciones Deportivas de la Enseñanza Fundamental en internet pueden ver y sobre todo lo que ya hemos mencionado antes el check service para menores de 13 años que representan una ayuda económica importante sobre todo en las estructuras que hemos dicho antes de educación y acogida de educación no formal después de la clase después de la escuela estas ayudas de check service son muy importantes esta ayuda va directamente a la estructura de acogida no va a la familia pero es una ayuda que viene por parte del Estado sí que viene por parte del Estado también entre otras otras son algunas de las ayudas aparte que también hemos hablado en otros programas que bueno hay ayudas de cuando empieza un año escolar cada niño cada hijo recibe una suma pero bueno no es el tema ahora mismo hay otras ayudas bastante ayudas por cada hijo según la edad según si están estudiando otra pregunta que también toca muy de cerca muchos hispanohablantes que vienen aquí a instalarse precisamente no necesariamente en Luxemburgo sino que vienen a trabajar en Luxemburgo pero viven en los países vecinos ¿qué ocurre con los niños? ¿tienen que escribir en el país donde están viviendo o pueden hacerlo en Luxemburgo si los padres vienen aquí a trabajar y quieren que estén en la escuela luxemburguesa? se pueden pueden hacer una petición escrita a la comuna de nuevo para intentar que sus hijos se escolaricen en Luxemburgo a la comuna de Centroville o cerca de su trabajo a la de cerca de su trabajo normalmente suele ser cerca de su trabajo y tienen que hacer una petición escrita a la comuna de donde ellos quieren que vaya el niño la comuna tiene la última decisión aquí puede decir que sí puede decir que no si dice que sí tenemos otro pero los padres tienen que pagar la educación aunque sea una escuela pública en ese caso los padres tienen que correr con el gasto de la escolarización de bueno en ese caso entonces hay que pensárselo bien cuáles son las opciones que existen ya en el país donde uno está viviendo y bueno no hablarán tantas lenguas como si vienen a Luxemburgo pero bueno también pues hablarán otra que en casa yo creo que ya nos toca ir terminando el programa de hoy nos queda darte mil gracias mil gracias Roberto de verdad y te vamos a tener la próxima semana o la que viene no sé pero ahí va a estar dentro de un par de semanas lo volvemos a tener como invitados si tenéis preguntas si queréis simplemente saludarlo y darle las gracias por estar con nosotros poner todo eso en comentario y si os quedan preguntas sobre la escuela secundaria que será el tema de otro próximo programa pues también en comentario correcto quiero decir una cosita si para los padres que tengan dudas que se documentan en internet porque el Ministerio de Educación Nacional es muy transparente y en men.lu tenemos todas las publicaciones que he traído aquí algunas perfecto y también pueden incluso consultar el Código de Educación Nacional que está en internet donde está todo detallado sobre cómo funciona el sistema educativo lusenburgués público y es bastante completo si está en varias lenguas por supuesto y pondremos la página web y todos los datos en la barra de información perfecto nada gracias a los oyentes gracias a vosotros dos y gracias a Judith y bueno nos vemos dentro de una semana como siempre claro que sí chao chao y Gracias por ver el video.